La historia de Diego Nido Alonso 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 Nosotros no atacamos, solo buscamos comida, igual que tú Nada se cocina, todo se come tal como se encuentra Ha de permanecer todo a oscuras para poder corretear por cualquier lugar De todos modos, si reina la luz del día, solo tenemos que escondernos Y esperar La historia de Diego Nido Alonso La historia de Diego Nido Alonso